Buenos días, jóvenes. Hoy estamos a 15 de octubre de 2021. Bien, yo les envié por mensajería primero el temario de español. ¿Lo vi? No sé si alguno lo vio. Se los envié. De igual manera, les envié el examen mensual de español. Se los envié para que lo tenga impreso el día y allí lo trabaja en el aula virtual. Es muy importante que usted revise lo que le envié por mensajería. Le envié el temario para que sepa de dónde tiene que estudiar. Voy a compartir pantalla. Bien, nosotros estuvimos viendo lo que eran las partes de la carta. Ya eso lo explicamos. Vamos a ver hoy la tercera parte de los signos de puntuación. Bien, además de los signos de puntuación que marcan las pausas al interior de un enunciado, entre enunciados, existen, ¿qué cosa? Otros signos que alteran el sentido de ciertas oraciones o partes de oraciones como estos que ven aquí. Lo que son los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis, la raya, línea larga, el guión, línea corta, y la antilamba, simple o doble. Estos son algunos signos de puntuación que debemos trabajar en el área de comunicación oral y escrita. Ahora, por favor, activamos todas las cámaras. Estamos exactamente en la página 260. Bien. Quiero que me presten mucha atención. Cuando nosotros formulamos una pregunta o hacemos una pregunta, debemos utilizar esto que está aquí, los signos de interrogación, una interrogante. Sí, pero no lo hacemos, y más si escribimos por WhatsApp, no lo hacemos. Expresan duda o ironía cuando se coloca el cierre de entre paréntesis. Bien. Me dijo que era nefelibata. Y se pone aquí, pero no entendí. Cada vez que uno hace una interrogante lo debe utilizar, pero no lo hacemos. Bien. Signos de exclamación. Cuando la palabra te lo está mencionando, cuando hay una exclamación. Pero no estamos acostumbrados a utilizar los mismos. Bien. Se comió cuatro hamburguesas. Y ahí hago, pongo el signo de exclamación. Bien. Importante el uso del paréntesis. Encierra datos aclaratorios como fechas, lugares, siglas y abreviaturas. Después, aquí, fíjese, después de este paréntesis no se pone punto. No. Simplemente se pone el paréntesis, se deja el espacio, se sigue escribiendo. Encierra comentarios desligados por el sentido de la oración en que se inserta. Ustedes ven que después de cuando yo preparo los exámenes, dice, está la indicación y luego están los paréntesis. Allí no hay punto. Allí simplemente dice 12 puntos, 6 puntos, 10 puntos. Y van entre paréntesis. Bien. Expresa acotaciones en guiones teatrales o en obras dramáticas. Don Alonso. Asomándose a la puerta. Y te está explicando quién es Don Alonso y a lo que se refiere, ¿verdad? En este caso es un drama. Bien. Estamos exactamente en la página 260. Ok. Raya o línea larga. Introduce lo dicho por un personaje. Luis, ven acá. Ya voy. Cuando tenemos diálogo. Separa los comentarios del narrador de las palabras de un personaje. Separa sílabas de una palabra en distintos renglones. Los miembros del partido se reunieron para verificar el avance del proyecto. Separa elementos de una palabra compuesta. Enlaza palabras o ideas. Y aquí dice, antilamba simple o doble. Así se le llama a este signo de interrogación. Lo ves, este signo, perdón, de puntuación. A este signo de puntuación, ¿vio cómo se llama? Se llama antilamba. También se conoce como corchete angular y encierra textos diversos. Por ejemplo, mire. Para ponerle una contraseña al documento, vaya al menú, ¿ves? Así lo podemos utilizar. Ejemplo de texto en itálica. Mire cómo le aparece. Bien. Vamos a la página 261. En la página 261 dice, construye un solo enunciado a partir de la caja de oraciones. Usa los paréntesis para incluir la información de la oración en la otra como muestra el ejemplo. Activemos las cámaras, chicos. Bien. Albert Einstein fue uno de los principales físicos del siglo XXI. Aquí usamos los paréntesis. No se pone punto. Junto a Roberto vino una mujer. Y aquí explicamos que nadie había visto antes. La pólvora, un invierno, un invento de los chicos. Fue traída a América por los españoles y los portugueses. Ahí lo ves, tres paréntesis. Y aquí podemos ver en forma de diálogo como utilizamos, en este caso, la raya o línea larga. Vamos, aquí les doy un tiempo para que puedan observar. ¿Se ve, jóvenes? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Me hacen saber, chicos. Gracias. Gracias. Construye tres adjetivos compuestos con los términos de los recuadros. Árabe, israelí, físico, químico, físico, matemático, teórico, práctico, árabe, francés, francés, israelí. Árabe, israelí, físico, químico, teórico, matemático, matemático, teórico, práctico, árabe, francés, francés, israelí. Árabe. Árabe. Bien, muchachos, ¿ya? Sí, ahora tendría que hacer las cuatro y las cinco por mí mismo, entonces. Sí, este punto cuatro y este punto cinco lo hacen ustedes. ¿Para qué? Para reforzar. Siempre les digo que la práctica es para reforzar. Sí. Vamos aquí a la página 262 para reforzar un poquito. Algo de, ¿en cuál opción aparece una oración subordinada adjetiva especificativa? Fíjense, reeditará las novelas que han tenido éxito. Número dos, ¿en cuál oración subordinada cumple la función de objeto directo? Daniel, ¿qué quiere? Que tomemos un crucero. Daniel quiere que tomemos un crucero. Por eso es objeto directo. ¿Cuál es el uso del signo de cierre de admiración entre paréntesis? Expresar sorpresa. ¿Cuál es el nombre del movimiento cultural surgido en Francia que debió las bases de la sociedad en el siglo XVIII? La ilustración. Número cinco, ¿en cuál opción aparece una oración subordinada sustantiva? Aquí ve, en la A. El juez pidió que el testigo declare hoy. ¿En cuál opción aparece una oración subordinada adverbial? No recuerdo el lugar donde lo dejé. ¿Cuáles signos de puntuación completan correctamente la oración? A, B, C. Exactamente la C. ¿Cuál es el género literario que tuvo mayor desarrollo en España durante el neoclasicismo? El ensayo. ¿Van conmigo, muchachos? Bien, vamos aquí a la nueve, a la diez. Les voy a dejar aquí un momento. Gracias. Les voy a dejar aquí un momento, que se... Disculpenme. Muchachos, les recuerdo, les recuerdo el examen, ya se los envié, les envié los temarios, por favor, tenerlo impreso para el día martes. El examen de ustedes es el día martes de 9.55 a 10.35. Gracias. 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 ¿Me está escuchando? Gracias. 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 Algunos estudiantes que deben el Padlet de rincón literario o creación literaria lo deben. ¿Sí? Bien, muchachos. Vamos a quedar hoy aquí. Estamos haciendo hoy repaso viendo el tema de lo que son los signos de puntuación. Recuerden que el lunes tienen clase normal. Ustedes lo saben, ¿verdad? Hoy demoraron bastante para entrar porque deben estar aquí puntuales. Tío, primero nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Chao. Chao, profe. Chao.